La llana de avaro la pancilla de chela La llana de avaro la pancilla de chela Creo que esta vendido raro la pancilla de chela A ver, me hago un poco No ¿Sabes con que se lo puede hacer? Con que se lo... Sé que no Quieres escucharme Lo tendré que gritar Hoy me encuentro Respero el pelo Que a mi calma Deje atrás Mi forma Ni pensar Sin transformar La imagen De su Dicen que tu sabes donde esta La magia Porque esta tapado el niño No se vaya a descontar Oye si quieres tocar con el niño No No Osea no mas te lo pusiste por pinche mamón Güey se lo puso por Flash güey Salud Saludita Mirosh No no puedo, con este si puedo Que chido Ya no estas encabronado? No ya se me pasó Eso es bueno Es nada mas que El no verme Si esta cabron Si esta cabron Si esta cabron Mantejillas Si si quieres Pero creo que esta no se va a decir Te dice ahí Ahí estas Estas Si esta cabron No lo veis Y después de un rato Empieza por Mezcan No te caer El ruido Si Estoy enamorado Si 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 Ya ¿Listo? Ya Ya ¿Listo? Un ratito ¿Qué onda? ¿Ya listo, Manuel? Como siempre y como nunca Pero para ponerme bien pedo ¿Ya estás listo? En esto siempre uno se pone listo, ¿eh? Paleta antes de tocar Muy roca Muy roca Eso o donas bimbo que también los traigo Pero no las estoy comiendo Mmm, qué rico ¿Y por qué las donas? Fue algo que desde que empecé a cantar Lo agarré de... ¿Cómo se llama? De diversión ¿Es vicio o sí ayuda? No, sí ayuda A mí sí termina ayudando un poco Lo que hacíamos era Aquella banda tocaba Hace mucho, tenía como 18 años Una banda Era desde las 10 de mañana Hasta las 10 de la noche Todo el día trabajando Entonces, ya sabes, a la hora de la comida No había comida Era el monchip El monchip pues era una zona al fin Y me empecé a dar cuenta Que después de echarme Volvía a la voz normal Después de estar cantando 5 horas Volvía a la voz normal Entonces se ha hecho como un ritual ¿Cuál es eso? ¿Consejo para los vocalistas? Consejo Y muchos lo han probado Y saben que digo Yeah Chingón Néstor, ¿ya listo? Todavía no ¿Qué pedo? Hola, ¿te quieres putear? Ven para acá Wonderful La foto Gracias ¿ czy no Perfecto? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ž A ver si no me cae un zafo brazo, ¿eh? Un zafo brazo ¿Dónde está el cambio acá? Es como un pito de un águila ¿Puedo ver en el lavabo? No, no entiendo nada en el circo Los ojos son como para ahí Listo, poniendo mi línea en el monitor Ahora, ¿es que oír, güey? Listo La cosa es no salir ¿Puedo ver una foto? Puxando bols, güey Para crear cráneos, güey ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto, foto, foto! ¡Ay, espérime, espérime! Ay, ay, ay... ¿Eh? Pensé que te lo ibas a coger, eh? No, no. Y con todo y pantalón. ¿Sí? A ver, dije, pues a lo mejor el rojo está muy cabrón. ¡Ja, ja, ja! ¡Está muy malo, está rico! ¡Ya, ya, ya! entrepase en Marcos. ¡Suscríbete mi canal! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Double! ¡Double man! ¡Double man! Mucha suerte Igual Ya estuvo sabrosa su palomita ¿Hay banda? Toda la banda se mueve No hay nadie No hay nadie Dijeron que iba a estar muy cabrón Muy cabrón Está de huevos Está de huevos ¡Bien va! 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 Hay plan cualquiera Que le llamo vamos a divertir Tenemos el palacioían para decir Una vez más ... 1,2,3 ¡Avora! Como decimos nosotros, it's just a bigger bar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!